25º Domingo del Tiempo Ordinario Del Evangelio según San Marcos capítulo 9 versículo del 30 al 37 En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea pero él no quería que nadie lo supiera porque iba enseñando a sus discípulos les decía el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres le darán muerte y tres días después de muerto resucitará pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntó de qué discutían por el camino pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante entonces Jesús se sentó llamó a los doce y les dijo si alguno quiere ser el primero que sea el último de todos y el servidor de todos después tomando un niño lo puso en medio de ellos lo abrazó y les dijo el que recibe en mi nombre a uno de estos niños a mí me recibe y el que me recibe a mí no me recibe a mí sino aquel a quien me ha enviado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús El contraste entre Jesús y los apóstoles los doce es muy fuerte cuando Jesús les está hablando del fin trágico que le espera ellos no entienden nada no se enteran de una cosa tan clara y además no quieren entender porque les da miedo preguntarle los apóstoles le tienen miedo al acontecimiento central del evangelio que es su pasión y muerte y explican los entendidos en la historicidad de los evangelios que esto tuvo que suceder así no pudo ser una cosa que se le ocurrió a Marcos al redactar su evangelio ¿Por qué? porque aquí los apóstoles quedan muy mal tienen miedo son cobardes y para colmo precisamente cuando Jesús les está diciendo que su vida va a terminar como terminaron los últimos de este mundo juzgados condenados y ejecutados como malditos los apóstoles se ponen a discutir con pretensiones de ser ellos los primeros aquellos hombres pensaban al revés que como pensaba Jesús y aspiraban justamente a lo contrario de lo que ellos estaban viendo y viviendo que era el camino que llevaba Jesús era evidente que Jesús se puso con los últimos de este mundo y los defendió provocativamente por eso acabó como acabó los apóstoles sin embargo lo que discuten es quién es el primero y el más importante esto da que pensar cuando se escribió este evangelio los apóstoles eran conocidos en las comunidades de la iglesia los dos eran famosos eran los testigos oficiales de la resurrección de Cristo representaban las doce tribus del nuevo Israel como hace ver San Mateo, San Lucas Hecho de los Apóstoles, Apocalipsis se sabía su forma de vida y de trabajo y lo sorprendente es que a estos hombres a los que tanto debía la iglesia naciente los evangelios no tuvieron a menor dificultad en contar todas sus ignorancias cobardías miedos y contradicciones el evangelio nos dice así que lo mejor para la iglesia no es la buena imagen de sus dirigentes sino la verdad y la transparencia de lo que cada cual vive en el seguimiento de Jesús por desgracia en la iglesia ocurre con frecuencia que se tiene más preocupación por ocultar que por ser transparentes por eso el gran éxito del Papa Francisco ha sido el destapar tantas cosas turbias o incluso escandalosas que se venían ocultando en la iglesia en la iglesia naciente la libertad de hablar con claridad sin ocultar nada tuvo una importancia singular es lo que se expresa mediante el término griego parresía decir todo con claridad y libertad esto es lo que dijo Jesús ante el sumo sacerdote Anás en el juicio lo que le costó la primera bofetada y es el estilo de claridad transparente de los primeros cristianos la iglesia tiene que ser transparente en todo no ocultar nada solo así tendrá credibilidad este evangelio también nos da otra gran enseñanza la pregunta que Jesús hace a sus discípulos en que venían discutiendo discutían sobre quien era el más grande entre ellos Jesús les indica que el camino de la grandeza es el servicio un servicio que tiene que expresarse en la sencilla humildad que el Señor los bendiga la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes que los acompañe siempre que el Señor los bendiga Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el evangelio misa en vivo oraciones y muchas reflexiones más ayúdanos a seguir creciendo suscríbete a este canal de YouTube activa la campana de notificaciones deja tu comentario dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia bendiciones que el Señor